Con mucha alegría y con la firme fe de que Dios les ha bendecido, cinco familias recibieron sus viviendas que les permitirá vivir de manera muy digna, que fueron entregadas por parte del gobierno central a través de la Alcaldía Municipal de la Libertad Chontales. Estas casas, ¿verdad? Cinco a la familia. Este programa es el único. Aquí estamos, gobierno central, alcaldía, protagonistas también. Estamos contentos, ¿verdad? Trabajar siempre para la familia y este gobierno del Frente Sandinista. Vivo con mi mamá y pues ahora ya tengo un mejor lugar para traer a mi bebé, porque ya tengo mi casa y que viva mi comandante. Derradicar la pobreza, y esta es parte de esa estrategia de derradicar la pobreza, donde todos los pobres de este país, todos los pobres de Nicaragua, tengan una vivienda digna. Las protagonistas agradecieron la buena gestión que ha venido realizando el gobierno central y local. Ahora sus familias han mejorado sus condiciones, calidad de vida y restituyendo sus derechos. Me siento agradecida, verdad, y orgullosamente por tener este hogar tanto que lo necesitaba, porque con mi familia somos ocho familias los que vivimos ahí, gracias a Dios, pues me siento contenta. Venimos dándole estas viviendas dignas, porque estamos restituyendo ese derecho que tiene la familia, de vivir dignamente, ¿verdad? Y tranquilamente. Con imágenes de Carlos Alfonso Roa en Chontales, María Auxiliadora Lagón Bermúdez, Crónica TN8.